muy buenas a todos bienvenidos indesac hoy les presentaré el modo posición con el plc hueco controlando un servo motor empecemos tengo acá la programación del plc vamos a usar el modo pto tenemos aquí los bloques de movimiento absoluto para el servo también tenemos el movimiento de velocidad también vamos a usar el movimiento relativo y el movimiento de retorno inicial todo esto está enlazado en una salida y 00 vamos a darle una posición y una velocidad en kHz también he puesto una secuencia para que nos cuente las vueltas a la hora de probar la posición ahora miren la parte del hmi voy a abrir un navegador aquí está voy a checarlo ya acá tenemos pulsos de posición la posición del servo vamos a tener dos velocidades velocidad 1 velocidad 2 pero sólo la velocidad 2 se usa cuando utilicemos el retorno a punto inicial tenemos la cantidad de vueltas que queremos que gire y la lectura de las vueltas y este de acá es para cambiar el giro y por último el de acá resetea los pulsos vamos a probar por ejemplo mil pulsos que vendría a ser una vuelta en el servo vamos a probar en una velocidad de 4500 voy a probar el modo absoluto como ven nos da ahí mil pulsos si quiero darle de nuevo no se va a poder dar porque ya que el modo absoluto solo avanza una sola vez no puedes darle varias veces para eso tienes que modificar la posición si la has puesto mil tenemos que ponerle más de mil por ejemplo le ponemos 2500 le voy a dar de nuevo y ahí si va a avanzar y le vamos a seguir aumentando 4000 probamos el modo absoluto y llega a 4000 si queremos cambiar de el giro podemos aumentarlo o reducirlo probamos 3000 y lo volvemos a una vuelta que vendría a ser 1000 probamos el modo absoluto y regresa a 1000 ahora vamos a resetear los pulsos probaremos el modo relativo en el modo relativo tú estás colocando acá 1000 que vendría a ser una vuelta pruebas el movimiento relativo enciendes ahí avanza 1000 probamos de nuevo avanza otros 1000 y ahí se va a ir sumando va a ir acumulándose las veces que tú lo pruebes 4000 5000 y ahí va a estar avanzando de una en una vuelta ahora el modo velocidad es la velocidad que lo estás colocando tú lo mantienes prendido va a estar girando el cero podemos ir cambiando otra velocidad 10.000 va a ir más rápido lo apagamos invertimos de giro va a ir tambien y ahora usaremos el retorno a punto inicial que significa esto esto significa que va a tener dos velocidades digamos que ponemos primero 10.000 está el servo vamos a ponerle, aquí es donde vamos a utilizar las dos velocidades vamos a probar de 10.000 que baje a 1.000 ahora activo el retorno inicial, va a estar bajando hasta que llegue a 0 pero que pasa, digamos que detecta un sensor, se activa el sensor y ahí va bajo la velocidad y deja de desactivar el sensor y retorno a su posición, 0 eso es lo que vendría a ser el retorno a punto inicial y finalizando vamos a usar el modo automático que nos cuentan las vueltas voy a poner por ejemplo 25 vueltas recordando que cada vuelta que da el servo es 1.000 pulsos vamos a ponerle primero una velocidad mínima 2.000 por ejemplo voy a probarlo ahí nos está contando las vueltas 6.000, 7.000 hasta que cuando llegue a 25 va a detenerse ahora voy a probarle más velocidad 18.000 lo dejamos ahí las vueltas lo pruebo y va a ir más rápido un poco más de velocidad y va a ir más rápido de lo anterior y si queremos que vaya a una mínima velocidad va a ir más lento podemos reducir también la cantidad de vueltas cuando llegue a 10 se detenga y se detiene lo mismo va a hacer si probamos con el giro invertido pongamos 1800 de velocidad probamos ahí invierte de giro una vez más más rápido vamos a ponerle probamos va más rápido si ven ahí la cámara se queda en el medio probamos de nuevo pasan las 10 vueltas y se queda en la misma posición o sea que nos da exacto una prueba más si ven el servomotor bueno ahora probaré en línea o sea dentro del TLC vamos a darle modo supervisión ahí está todo lo que hemos colocado la velocidad los pulsos voy a hacer una pequeña prueba con el automático que hemos puesto la habíamos colocado nosotros unas 10 vueltas voy a activar el automático pulso y ahí nos da las 10 vueltas una vez más y nos da las 10 vueltas bueno espero que les haya gustado el video y si les ha gustado dejen su like tenemos todos sus productos el servo el PLC el WECOM y el HMI en stock visiten nuestra página web que les dejaré aquí el link debajo y suscríbanse si les ha gustado y gracias adiós ¡Suscríbete!